Vamos a tomar entonces el otro color y vamos a empezar a colocarlo justo en los espacios que tenemos disponibles y hacia el otro extremo. Lo hacemos igual, de manera irregular, a manera de que todos los colores vayan intercalados. Y esto cree el efecto de degradado que es el que queremos. Podemos ir poniendo las líneas también de una manera caótica, o si lo prefieren también puede ser como más ordenado. Y el efecto que tenemos que lograr es solo de cubrir toda nuestra figura. Si notan que falta más color, por ejemplo en la parte del medio o del otro color, el primero que pusimos, también lo pueden empezar a colocar en cualquier momento, incluso aún habiendo terminado ya el diseño. Pueden regresarse y pueden empezar a colocar color encima uno del otro, para que logren el efecto deseado. Pero bueno, ya aquí podemos ver la variación y cómo va cambiando de tono. Y continuamos así hasta terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!